Al ritmo del son de la negra recibe México a cuatro de los atletas medallistas olímpicos que participaron en la justa deportiva en Río de Janeiro, Brasil. María del Rosario Espinosa, taekwondoína, Ismael Hernández, pentatleta, Germán Sánchez, clavadista y el atleta Guadalupe González, llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde en compañía de sus familiares fueron sorprendidos con este recibimiento. María del Rosario Espinosa, taekwondoína, ha conseguido tres medallas olímpicas en el mismo número de certámenes internacionales, siendo la primera mexicana en lograrlo. La verdad que yo me siento muy contenta por esta medalla, yo quería la de oro, yo me preparé para la medalla de oro, desafortunadamente no se me dio, pero pues me cuelgo en mi pecho una medalla para México. Por su parte, la marchista Guadalupe González adjudicó la medalla de plata al pelear los 20 kilómetros codo a codo con sus homólogas chinas. Disculpenme, yo no lo llamaría de excepción de nadie, creo que todos nos preparamos los cuatro años o hasta más tiempo para llegar así. Tampoco en ningún momento me presioné en cuanto a que no caigan medallas, cada quien está haciendo lo suyo, yo lo llamaría en su carril, en su canal, y bueno, cada quien me da en su trabajo. El clavadista Germán Sánchez, quien se subió al podio como el segundo mejor clavadista de Río 2016, quiere ser un ejemplo para los jóvenes y su país. Sí gano una medalla, pero también llevo en alto el nombre de mi deporte, que son clavados, que antes nos ganaba el box, formar medallas, y con esa medalla ya somos los que más ganamos. Y pues bueno, cabe mencionar que este es un trabajo en equipo, yo siempre me gusta remarcar lo que a nosotros nos ponen la medalla, pero atrás hay mucha gente que gracias a ellos estamos ahorita aquí en frente de ustedes, y no me queda más que... Me siento bien contento de ser parte de esta generación de deportistas diferentes. La participación de la delegación olímpica mexicana se vio empañada por la polémica en cuanto a apoyo se refiere por parte de la dependencia deportiva CONADE y sus dirigentes. Sin embargo, el logro obtenido por los cinco medallistas olímpicos le han dejado un gran sabor de boca al pueblo mexicano. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. ¡Gracias!